Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir Nicolás del Río. Estamos abriendo nuestra décima sesión de guía en la arquitectura, que esta vez es el sur de Chile. Más adelante haremos otra región. Y les quiero presentar a Nicolás del Río, de la oficina DRA. Estudio de arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile entre el 95 y el 2001. Máster en edificación sustentable por la Universidad Oxford Brookes de Inglaterra 2011. Tiene dos oficinas. Tiene una oficina en Frutillar con un asociado que es Felipe Camus, que es arquitecto de la Católica del 2007. Y una oficina en Alemania con Matthias Gotts, quien era compañero de él en Oxford. A su experiencia se suma que ha sido profesor en varias universidades del país, como la Universidad San Sebastián, la Católica, la UNAP y la UDP. Entre el 2005 hasta ahora. Ha sido invitado a muchas charlas, a muchos workshops. Su obra ha sido exhibida en varias bienales y en muchas publicaciones y revistas especializadas en arquitectura. Ha tenido una formación aparte de la universitaria a través de su padre, que es Germán del Río. Y también trabajó antes de tener su oficina personal con Guillermo Acuña hasta el año 2011. Y también trabajaba en paralelo con la oficina de su padre en proyectos inmobiliarios. El año 2005 se asoció en la oficina de ERN con Max Núñez hasta el 2011. Y desde ahí trabaja en su oficina de forma independiente, que es del Río Asociados Arquitectos. Nos habla, o sea, lo que hemos escuchado, bueno, aparte de conocer su obra, del formato de su oficina, que nos habla que tiene un formato colaborativo y en dos países, que nos sugiere mucho. Y hoy día le agradecemos haber recibido esta invitación a Nicolás y con su charla de refugio. Gracias, Nicolás. Gracias, Carolina. Saludos a todos. Sí, bien, quizás partir justamente un poco con la explicación de oficina, que somos una oficina. Yo ahora estoy instalado en Frutillar, en el sur, desde el año 2016, entre medio, un tiempo en Berlín, un poco antes también un tiempo en Inglaterra, mientras se da los estudios, y Santiago. O sea, de alguna manera yo no creo que haya sido demasiado, algo muy planificado, pero se dio de que mi carrera se ha ido formando justamente por asociaciones, por estar en distintos lugares, conocer distintas personas, y de una manera bastante insospechada, ir abriendo caminos que no eran una ambición inicial. La verdad es que ha sido un camino bastante libre, y desde ese punto de vista, quizás el mayor mérito ha sido tener esa libertad, y darse esa libertad, y a veces con mucho, sabiendo que había pérdidas, que cada una de estas partidas a veces significa pequeñas pérdidas, pero siempre la ganancia de las cosas insospechadas que van sucediendo, me parece que han ido avalando y justificando, o al menos desde mi punto de vista, han hecho que la oficina se ha ido enriqueciendo. Me parece que el formato colaborativo es la manera, me cuesta pensar en otra manera de hacer arquitectura, somos una oficina que se esconde bajo estas siglas, justamente para tratar de incorporar a la mayor cantidad de gente posible. Efectivamente creo que es súper importante mencionar a Felipe Camus, como el pilar de quien hoy en día es la oficina que está en Santiago, y Matías Goetz, que es el pilar de la oficina en Berlín, con quien trabajamos colaborativamente por proyecto. Y con eso, en el tiempo, naturalmente se ha sumado un montón de gente, gente que ha pasado por la oficina, que han dejado su huella en distintas instancias. De alguna manera, quizás, nos anticipamos un poco a la pandemia, empezamos a trabajar de alguna manera colaborativa, ya desde hace hartos años, con bastantes dudas, ¿cierto?, de decir que estábamos haciéndolo bien, si trabajar a través de Skype, porque no era Zoom, ¿cierto?, era correcto, yo viajaba un montón, ahora cada vez viajo menos, y creo que estábamos un poco preparados, o mejor preparados, para lo que nos ha tocado en los últimos años. Entrando un poco a la charla, lo que les voy a mostrar acá, es una selección de proyectos, también dentro de esta variedad de lugares, y cosas que estábamos hablando recién, la variedad de proyectos también ha sido amplia. O sea, tenemos proyectos de interiorismo, que han sido mayormente las cosas que hemos realizado en Alemania, proyectos de interiorismo, interiorismo me refiero a habilitación de espacios interiores, con algún nivel de intención de diseño, ¿cierto?, otros, también nos ha tocado trabajar en escala industrial, proyectos industriales en Lampa, proyectos de densidad mayor, como edificios, etc., pero naturalmente la invitación de la Carolina me toca especialmente, yo estoy radicado en el sur, desde hace hartos años, y es donde hemos ido desarrollando más intensivamente nuestra carrera, ¿ya? Y el nombre de la charla, refugio, más allá del nombre directo, ¿cierto?, yo creo que tiene que ver, yo más lo analizo, más pienso, que tiene que ver un poco como yo he visto el desarrollo de nuestra oficina. Como que entiendo práctica, o trato de pensar la mayoría de las cosas desde una lógica de un refugio, ¿ya?, de la lógica de un refugio, aquí quizás abrir un poco más con esta gráfica, en sí incluye un montón de cosas, ¿ya?, cuando uno no habla, ahora está como de moda, ¿cierto?, hablar, no sé, de tiny house, o estas casas mínimas y todo, no sé ahí muy bien cuál es la diferencia semántica, pero agrandando un poco el tema, cuando les digo que quiero hablarlo desde refugio, no significa que voy a mostrarle solo refugio, voy a mostrarle con obra, la mayoría de escala pequeña, la mayoría en espacios exteriores, que en ese sentido sí tiene un vínculo directo con refugio, pero más bien me refiero a una manera de ver las cosas, o sea, si uno pudiera ver una casa normal como un refugio, o incluso tratar de extrapolarlo a algo de mayor escala, y aún así verlo como un refugio, o sea, qué cosas hay en esa palabra, o en ese concepto que creo que son vínculos bastante potentes, yo creo que cuando hablamos de refugio seguramente a todos un poco como que les resuena algo, me atrevería a decir que algo atractivo, ¿ya?, porque lleva, es algo muy propio de la arquitectura, el refugio lleva todo como a la dimensión mínima, ¿cierto?, podemos hablar del habitar, podemos hablar de un montón de cosas, entonces yo he tratado como de diferenciarlo como en estas seis hojas, ¿ya?, en donde una de estas sería como la dimensión ergonométrica, o sea, si uno habla de refugio, y de nuevo, yo no quiero quedarme pegado en la idea de refugio, sino que como refugio sirve como punto de partida para proyectar, ¿ya?, independiente de la escala del cuerpo, y que como esta manera de ver las cosas es un punto de partida. la dimensión ergonométrica, ¿cierto?, en donde se combina como esta cosa como de la medida, la medida exacta, ¿cierto?, el módulo, el programa, la prefabricación, yo creo que ese dibujito ahí del canon, del E. Corbusier, seguramente todos lo hemos visto muchas veces y hemos mirado esa medida exacta, ese panel, ¿cierto?, esa mesa, esa silla, donde pareciera que lo mínimo, la medida humana, el modulor, ¿cierto?, el sentarse, el pararse, las alturas, tiene una relevancia y un impacto único en el proyecto, ¿ya?, y es una dimensión con la cual nos ha tocado trabajar en algún momento, en qué momento el refugio y la dimensión ergonométrica son el gatillante de un proyecto, ¿ya? El segundo, dándole la vuelta al reloj, creo que es la dimensión de la energía, quizás un concepto más contemporáneo, por todas las cosas que están pasando, ¿cierto?, por lo que son las certificaciones, etc., y la capacidad hoy en día de hacer de la energía el tema fundamental de un refugio, hoy en día el off the grid, ¿cierto?, estar totalmente desconectado y aún así funcionar o estar conectado a internet, reciclar, ¿cierto?, yo este proyecto de Placés, el Monta Rosa Jutte, ¿cierto?, creo que es una joya en ese punto de vista, ¿cierto?, un lugar inaccesible, solamente llegado al que pueden llegar montañistas, pero que tienen unas condiciones de prefabricación, que llega el helicóptero, que monta las piezas, que los tipos están ahí con su martillito llegando para posicionarlo en el lugar, luego vienen las capas, ¿cierto?, las capas de aislación, las capas de protección de clima, y luego las capas de producción de energía, y hace que este proyecto pueda estar aquí o en Marte, y estaría más o menos igual, ¿ya? Sin lugar a dudas, es una dimensión que se está acercando a los proyectos, lo digo de una manera muy positiva, yo, ahí la Carolina contaba, yo estudié un magisterio en eficiencia energética en Inglaterra, en 2010, yo creo que en un momento en que ese tema estaba un poquito, sigue estando de moda, pero quizás en ese momento estaba aún más candente, pero sin saber mucho qué hacer, y fue un poquito el conflicto que yo tuve si se trataba de que en el fondo ahora uno tiene que tapizar los proyectos de máquinas, o qué sé yo, y cómo no rescatar de una manera más pasiva, en fin, como una cierta vergüenza, había una vergüenza oculta respecto a cuál era el real impacto de estos proyectos, y yo creo que el tiempo lo ha ido validando, o sea, estos 10, 11 años que han pasado, cosas que se empezaron a ver primero en Europa, mismo en Alemania, uno empieza a ver que estos paneles abundan, y ya dejaron de ser como unos objetos vergonzosos, avergonzables, para pasar a ser parte íntegra del proyecto, incluso muchas veces con un aporte inesperado hace algunos años, el aporte visual que incluso pueden tener estas máquinas. En todo caso, yo tengo una línea de investigación respecto a energía que se la voy a mostrar un poco más adelante, que es bastante más pasiva, en mi especialidad no tiene que ver con la ingeniería en ese caso. La tercera dimensión, digamos, que es la que podría gatillar proyectos desde este mismo entendido del refugio, es la dimensión temporal, que cuando el habitar tiene una temporalidad, y eso quizás lo separe inmediatamente de un cierto mundo de proyectos que tienen una temporalidad completa, ¿cierto? Una primera vivienda, una primera oficina, no sé, un trabajo, algo que tenga la prioridad y la importancia de la ocupación continua, versus lo que a nosotros nos ha tocado muchas veces, lo que puede ser el lugar de escape, que puede ser el lugar de vacaciones, la segunda vivienda, o un proyecto que se activa y se desactiva a los fines de semana, es decir, tiene una cierta latencia, una pulsión, el proyecto se prende y se apaga con un ritmo semanal o mensual, qué sé yo, ¿cierto? Y que eso también exige una cierta espontaneidad, o sea, ese proyecto se tiene que abrir fácil, se tiene que, se abre las cortinas y de repente le llega la vida, igual de fácil que cuando se cierran las cortinas y queda guardado por seis meses, o sea, esa latencia, esa temporalidad yo creo que es otro componente clave y que puede ser sin lugar a dudas un detonante de proyecto. Después, una que es una a la cual yo no quiero expandirme porque, no, tampoco quiero presumir, no es mi especialidad, por más que me he acercado, he tratado de acercarme muchísimo, que es una dimensión más psicológica, ¿ya? que desde el refugio o desde el habitar, ¿cierto? podríamos entrar como a lo que es lo introspectivo, lo introspectivo y ahí hay un montón de cosas, ¿cierto? yo sabemos que por alguna razón la mayoría de los teóricos y arquitectos, ¿cierto? llegan un poco a estos lugares, llegan, llegan a, desde, desde Heidegger a Wittgenstein y qué sé yo, llegan a, a escribir su momento en una cabañita con una silla y un lápiz y una mesa, ¿ya? o, Henry Teru, ¿cierto? que es como el, como el gurú, diría hoy en día, de lo que es escaparse de la civilización y ir a encontrarse consigo mismo y todo, toda una profundidad psicológica, ¿ya? también, tiene que construir su propia cabaña, tiene que sentir la tabla, tiene que sentir el clavo, ¿cierto? Hay una aproximación que tiene que ver como con un, con un tipo de vida, yo creo que ahí directamente estamos hablando en esos términos, en construir, habitar, ser, ¿cierto? que es una dimensión humana enorme, creo que no nos podemos escapar a esa dimensión, algunos quizás con más profundidad que otros, pero, pero está muy presente y creo que como arquitectos la tenemos más presente que incluso que muchas otras profesiones. La, una quinta dimensión quizás prácticamente la más obvia será la dimensión del paisaje, pensar una obra desde un refugio exige una respuesta al lugar, ¿ya? Como tal, yo creo que ya estamos, estamos descartando que ese refugio tenga un contexto urbano o, yo lo encontraría bastante desafiante que alguien lo plantee desde el contexto urbano, pero posiblemente la dimensión del paisaje tendrá que quedar minimizada ante la dimensión psicológica o la dimensión, no sé, ergonométrica, cualquiera de las otras, pero, pero el paisaje se activa naturalmente cuando estamos hablando de esta dimensión que tiene que ver con la naturaleza, ¿cierto? Con una cosa primitiva, también quizás bastante vinculada a la anterior en la dimensión psicológica de encontrarse frente a los elementos, ¿cierto? Un momento de perderse, de encontrar el lugar, ya, ahí se activarían una serie de proyectos que tendrán que ver como con tipologías tipo casetas, casetas de caminata, hoteles, hostales, carpas, qué sé yo, que se encuentran y ahí de nuevo aparece la conexión con la otra dimensión, se activa desde una dimensión temporal, se prende desde una dimensión de energía, etcétera, ¿ya? Ahí obviamente esta cosa no es, sería muy difícil aunque sería atractivo, ¿cierto? Desde un ejercicio como más bien académico, teórico, pensar cuáles son estas combinaciones, ¿sabes? Esa nuda, ese nudo ahí de esa telaraña que se arma al medio donde uno podría tratar de agarrar el cuadrante no sé cuál, ¿cierto? Que agarra dos o tres, pero en mayor o menor proporción, seguramente daría unas pistas bastante interesantes de cómo capillar proyectos desde esa perspectiva, ¿ya? Ahí aparece el clima, yo creo que quizá uno de los que nos resulta más fácil, más identificable, seguramente todos respondemos al clima, ¿cierto? En cualquier ejercicio de universidad, en cualquier ejercicio profesional, la palabra clima va a estar y cómo recibe el sol y qué le pasa con la lluvia, etcétera, ¿ya? Yo creo que ahí tenemos bastante razón. Y una dimensión un poquito más estirada, ¿cierto? Tiene que ver como ya llevándolo a un extremo que sería como una sobrevivencia, o sea, no solamente es mínimo, no solamente tiene energía, sino que aparte me está como casi que salvando la vida, ¿ya? Esto estará ya vinculado a lugares, a proyectos en lugares más extremos, donde aparece, ¿cierto? Aquí el bus mágico de Into the Wild, ¿cierto? Ese bus que le daba un poquito de vida, no tanto a Macandu, ¿cierto? Pero es su salvación, su salvación, se refugia de los elementos y de nuevo, yo creo que ahí como arquitectos tenemos, se nos prenden muchas neuronas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Aparece el organométrico, aparece el cobijo, aparece lo temporal, y así sigue, ¿ya? Yo quiero poner como esto como piso para tratar de explicar un poco los proyectos que tenemos. De nuevo, no todos tienen todas las dimensiones, seguramente las tienen en alguna medida, pero no en una medida equivalente y un poco yo creo, haciendo como un poco una revisión de lo que ha sido el trabajo de nuestra oficina en este tiempo, yo creo que es un poquito inevitable, y esto tiene que ver con una formación personal, es algo que me tocó de niño, vivir bastante este tipo de situaciones, temas familiares, me tocó mucho vivir en un refugio de piedras en Farellones de los años 50, compartir lugares chicos con mucha gente, sacodormir, clima, fuego, etcétera, ese tipo de cosas que son las que quiera lo o no me han seguido dando vueltas, me han guiado a través de mi carrera, me han guiado a través de mi postgrado, y yo creo que con bastante suerte he logrado poder desarrollar en alguna medida en el ámbito profesional. Yo creo que el primer ejercicio cuando uno parte aquí tiene que ver con minimizar, minimizar es como pinchar las burbujas de aire, esas burbujas que sobran, ¿qué es lo que sobra? Sería como la primera lectura, y de nuevo, esto lo quiero expandir no solamente a pequeñas obras, también sobra mucho espacio en obras grandes, y una mala planta, un mal proyecto, está lleno de burbujas, que uno no ha podido reventar, y creo que el proceso profesional, uno empieza como a mejorar esta capacidad de ir dándose cuenta de qué cosas sobran, ¿cierto? Esto casi como uno lo podría llevar en un sentido como estructural, casi a un menos es más, si fuera una ambición, pero desde mi punto de vista, eso de minimizar yo lo veo de varias partes. Una de estas, ahí hay una foto de algunos refugios antiguos de Farillones, ¿cierto? Cuando empezaba a ver estas cajitas, que son como unos sobrantes en la fachada azul, que al principio no las entendí, ni me interesaba mucho, hasta que de repente las empecé a mirar y me daba cuenta que era lo que se llaman más o menos una fresquera, ¿ya? Fresquera son como unas cajas que ventilan al sur, tienen una mallita o algún tipo de grilla, ¿cierto? Que permite que esté en contacto con el aire directo hacia el sur y hacia adentro se cierran con una ventana y que en la fresquera se guarda comida como quien guarda en un refrigerador, ¿ya? Porque en muchos, o sea, estamos partiendo del punto de vista de que en estos lugares la temperatura ambiente, ¿cierto? El promedio de años tal, los de los 5 o 6 grados, ni hablar de la temperatura de invierno y 5 o 6 grados es una temperatura suficiente si uno ve un refrigerador para guardar vegetales y cosas así. Así que empezaba como a mirar ese tipo de cosas, ¿ya? Todo, analizar desde el vernáculo, analizar estos inventos, esas cajitas, ¿cierto? prefabricadas, experimentos, ¿qué sé yo? ahí ir encontrando esos huecos. Esa es una, eso permite reducir espacio, permite reducir energía, permite plantearse también la velocidad con la cual se consume y se usan las cosas, ¿ya? Aquí abajo, este más y en el negro en la imagen interior, también es un aporte lumínico sin querer serlo, etcétera. Luego, otro importante con el cual sí he estado trabajando de una manera más decidida es el uso de la masa técnica, ¿ya? La masa técnica como almacenador de calor, ¿ya? El desarrollado, no lo he desarrollado, no, yo, estas imágenes, estos cuadros, estos son cuadros tiroleses de 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 cien años, ¿cierto? Y esa es una una fotografía de cómo prácticamente se sorteaba el tema o el problema del del clima frío en lugares donde no había existida calefacción y uno, yo lo que se pregunta todo lo que hemos hecho y este es la este ha sido básicamente la gran respuesta que a mí se me apareció por un tema familiar y que después lo estuve investigando que son estas estufas masivas, ¿ya? Así es un nombre genérico, tienen un nombre en alemán, Kacheloffen que son hornos de cerámica normalmente que lo que hacen es no solamente producir calor, o sea, digamos, es una chimenea se prende y usa con fuego pero de una manera muy distinta y aquí hay un texto muy divertido que una vez me crucé cuando investigaba esto de Mark Twain escritor norteamericano un sátiro un tipo que se dedicaba como a reírse y a escribir en el diario de una manera intelectualmente muy filúa y Mark Twain tiene en el año 1890 que salir de Estados Unidos en esa época que tenía que ir a un sanatorio en Europa en lo que hoy en día es Alemania República Checa y se encuentra con una de estas cosas que son bien voluminosas como lo ven ahí un poco entre el cuadro y la imagen que es una especie como de refrigerador gigante inexpresivo puesto en la esquina una pieza y con su sátira la destroza diciendo que torpe que antistético y mientras va quedándose en este sanatorio que es un tema de salud pasa unos cuantos meses se da cuenta de que es la versión inteligente de la chimenea nosotros tenemos una herencia de una chimenea más bien inglesa o una estufa que se yo que uno enciende se va al fuego y se acaba y te congela o sea la clásica chimenea que uno hace como el baile de me quemo me quemo me enfrio 20 veces dándose vueltas y que tiene el problema que si te vaya a costar después tiene que yo lo veo acá es un sistema de calefacción por defecto en muchas casas y tengo gente amigos que ponen la alarma a las 3, 5 y 7 de la mañana para echarle un tronquito más a la bosca y no amanecer congelado y esta estufa lo que hacen es extender la masa térmica lo que hace es extender el recorrido de la salida del humo que es el calor en vez de botarlo para afuera de toda lógica y mientras hace este recorrido una suerte como de laberinto para el calor este calor se va impregnando en los muros que es como una batería como si uno lo mira de un punto de vista es como una batería que va cargando el calor y cuando ese calor se queda en los muros lo termina irradiando por 12, 24, 28, 30 horas según sea la masa térmica que uno utilice y con eso Mark Twain termina dando vuelta a su discurso tirándole toda la basura a su cultura diciendo por qué no hemos importado esta cosa que tiene toda lógica un encendido al día 24 horas de temperatura permanente mucho menos consumo de leña mucho menos problemas de incendio mucho menos problemas de enfriarse y salir y enfermedad etcétera corporar en una serie de proyectos y aparte de todo lo que hablamos ahora que es un tema súper así como técnico casi fome el calor genera otras cosas y ahora aquí lo metemos a la dimensión psicológica si queréis o la dimensión ergonométrica sentarse apoyarse en el calor estar alrededor del calor en fin ahí aparece como un mundo también muy atractivo este imagino un poco también parte de las cosas que tengo un poco heredadas de mi estudio ¿cierto? de cuáles son esas tecnologías básicas primarias sencillas de construcción que hacen sentido para este tipo de proyectos o cuando no hacen sentido también saber qué tipo de calefacción o qué tipo de construcción es buena para una casa que se va a ocupar de repente solo en verano o solo en los fines de semana o solo en invierno o permanentemente ocupada obviamente debería ser una determinante para ver cuál es el camino que yo tomo en una obra yo normalmente aquí ocupamos la que podríamos llamar una obra de carácter híbrido que mezcla la masa térmica de nuevo el mismo concepto que hablábamos antes que el calor se almacena en elementos de masa y eso tiene que ser o ladrillos o hormigones o piedras y jamás la madera jamás el fumarín jamás que no tienen masa y que no tienen la capacidad de almacenar y estos gráficos así como bien sueltos de abajo muestran la gráfica que no necesitamos que tengan más precisión de esta pero si tú hemos estado alguna vez en una cabaña de madera en verano en Chillán uno sabe que si afuera hay 38 grados adentro hay 42 el delta térmico interior exterior una cabaña de madera solo lo exacerba y si uno está en esa misma cabaña con menos 2 adentro van a haber 4 es muy difícil que la masa no tiene masa térmica para temperar este tipo de cosas y mientras más masa térmica la temperatura interior exterior es más pareja justamente porque absorbe etcétera esa es la idea principal que está detrás de esto entrando un poquito a los proyectos voy a partir de un poco de más chico a más grande es un refugio que construimos hace algunos años en Olmuel la llamamos la cabaña quemada es una cabaña que podría responder a dos dimensiones de una manera particular yo creo que la ergonométrica una cabaña de 15 metros cuadrados donde el módulo donde la sillita para trabajar en la cocina para apoyarse etcétera es una sede todo muy 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 relevante para el correcto funcionamiento de esto y la segunda seguramente tendrá que ver con la psicología que es estar en un espacio de 15 metros cuadrados vivirlo convivirlo desde un punto de vista familiar que es el del mandante y luego un par de de aportes o experimentos que estábamos probando la cabaña quemada ahora hace poco está llegando a Chile estos productos de madera quemada a través de las empresas pues desde el 2012 13 no teníamos esa disponibilidad si sabíamos lo que estaba lo que estaba pasando en algún lugar del mundo veíamos a Terunó Fujimori en Japón con sus casas quemadas y nos parecía súper interesante y lo pusimos en práctica acá tablas de pino quemadas con supletes en obra buscando carbonizar una película exterior de la madera como manera de protección como manera de bajar también costos aquí barnices o mantenciones en el tiempo la dimensión ergonométrica un poco que se ve en la planta esto es un espacio modulado en panes tiene la lógica del 122 con un aprovechamiento similar al aprovechamiento de botes o de yates esto incluso uno de estos lo alcancé a ver para este baño que tiene una ducha que moja todo el espacio y que el excusado está puesto en 45 grados en esquina me pareció notable una manera de ahorrarse como 50 centímetros que son los que valen acá cuando uno habla de 50 centímetros puede parecer absurdo pero hay proyectos donde 50 centímetros se juegan la viabilidad del proyecto ese excusado en 45 permite una entrada y salida que permite ganar esas medidas bueno y cuando uno entra en esta escala seguramente entra en esta modulación el panel cierto terciado la cantería mostrar la línea el calzo las ventanas con eso no cortar tabla una lógica de ese tipo un proyecto que está al borde en el borde inferior cierto de la escala arquitectura pero no por eso despojado de ella me parece instalamos una plancha una plancha de zinc con un tono amarillo invertido intentando aumentar un poco la sensación de brillo desde el interior que era algo que sabíamos que teníamos como conflicto posiblemente lo más parecido a la lógica de Bonomechia que les contaba antes claro es la altura de 122 que es la que se va para dormir sobre ese sobre ese altillo donde por supuesto que el usuario tiene que estar preparado y conocedor de estas circunstancias en una escala un poco mayor pero bastante similar lamentablemente está recién terminado no tenemos fotos oficiales que son más o menos estas fotos pero son una serie de cabinas en Malalcabuello otro lugar de montaña ¿cierto? siempre aquí me parece con una lógica por ejemplo de este proyecto en torno estas dos barras una primera barra que es la inferior que es la pública por decirlo así y una barra superior que es más la privada de 244 de nuevo el panel CIP que está mandando en donde en el 366 o sea todo este espacio acá la altura es la que entrega ese valor extra si uno ve la lógica del comedor es una lógica de tren o sea se entra y se sale por lo que se llaman estas mesas fraileras la cocina es un espacio mínimo de preparación aunque con conexión interna con el comedor un pasaplato así como de tren con dos baños y lugares de lugares de dormir en un camarote triple así que aprovechando la volumetría al máximo aquí se da un poco esta diferencia de alturas el camarote triple y lo otro es una composición ¿cierto? llevando esto como una racionalidad de ocupación de material este tercer proyecto una cabaña acá en Fudilla como la ven inmediatamente tiene una impronta muy distinta es un ejercicio bastante atípico yo creo que es el proyecto más atípico que tenemos dentro de nuestra carpeta se plantea de un punto de vista totalmente distinto esta es nuestra primera cabaña off the grid 100% está desconectada del mundo planeta tierra es capaz de ser autosuficiente desde el punto que genera su propia energía de los paneles solares de que ocupa el agua de lluvia para el consumo interno y de que tiene unas estufas masivas en el interior para procurar el calor el que es alimentado por restos restos de leña de bosque y que el 100% de los materiales que son visibles son recuperados estas tejuelas de alercio son recuperadas de un galpón que se estaba cayendo y todo lo que es la estructura interior en vigas y tablas de laurel son de una casa también que está en una etapa de abandono una de las cosas interesantes que me ha pasado a mi viviendo acá en el sur es perderle un poquito el sur a eso a mi me pareció bastante terrible por ponerlo de alguna manera ver como casas antiguas son son molidas digamos son re hoy en día hay un mercado para eso hay un mercado para casas antiguas que tienen su cierto valor patrimonial pero la verdad es que uno las va a ver me tocó ir a ver esta casa de donde sale toda esta madera y no hay mucho que hacer más allá de tratar de mantenerla en un estado y la madera tiene una duración corta entonces entre la putrefacción y el abandono no tiene otro fin que desaparecer y entonces ha salido este mercado que recupera la madera y que si bien no se recupera el proyecto se recupera la madera y tiene otra habitabilidad quizás por otros cuantos no sé cuantos 50 o 100 años más ojalá en otra casa una segunda vida y ese fue el planteamiento de esta casa y esta cabaña la cabaña de nado de 42 metros se genera cuando uno tiene el 100% de la materialidad de una manera preexistente es bien difícil es bien difícil proyectar así yo creo que fue este es un proyecto que si bien se dibujó con planos los planos son súper referenciales o sea habían ocho vigas de 340 y con esas ocho había que formar ciertos plastigerales y así suma y sigue o sea entre medio hubo que hacer correcciones entonces es un resultado que nace de una preexistencia de materiales es curioso porque mucha gente por ejemplo proyecta acá en el sur me dicen oye yo tengo toda la madera así que me va a salir súper barato lo contrario no hay nada más difícil que trabajar con la preexistencia de materiales porque puede que tengas dos vigas muy buenas pero la tercera está polillada o pensabas que tenías cuatro y hay una que no sirve entonces es un juego de en obra prácticamente es una obra es una maqueta grande una maqueta grande uno tiene que estar dispuesto ahí a cambiar los palos y volver a hacerlo de nuevo y desde ese punto de vista esta cabaña se plantea con este grano grueso que yo creo que se ve un poco en las imágenes interiores es una cabaña de cierto grosor de cierta imperfección yo creo que no no hay otra manera de entenderlo así como arquitecto quizás me costó mucho porque es algo a lo que me acostumbraba un poco a trabajar a ver este grado de imperfección que seguramente es una lógica más urbana yo también digamos todos los años de trabajo en la ciudad en proyectos con cierta perfección aparece aparece este grado de imperfección y cuesta cuesta los distanciamientos imperfectos entre tablas los levantamientos de las tablas las grietas que suceden los mascados los cambios de tono y sin embargo yo creo que el resultado final tiene una riqueza que no que no se puede obtener lo que pasa cuando se hace un buen proyecto con restauraciones es que prácticamente esta cabaña que hoy en día tiene 2 o 3 años tiene la calidad de una cabaña de 100 y eso no se podría comprar y lo veo desde un punto de vista muy positivo ahí al fondo van a ver ese como refrigerador negro desde la visión de Twain un objeto torpe voluptuoso como con pinta refrigerador industrial y que sin embargo es la vida de este proyecto es una estufa que se prende una vez y que queda irradiando como 4 radiadores resumiéndole las medidas es un cuadrado de 80 por 80 por 80 en planta por 2 metros de alto es una básica y es un objeto que está libre por sus 4 lados debe estar libre por sus 4 lados eso equivale que a una cabaña de 42 metros cuadrados se le instalen 4 radiadores de 80 por 2 metros esa es la cantidad de calor y radiante que está haciendo partícipe de la habitabilidad de este refugio y junto con eso por supuesto hay un montón de cosas yo les podría hablar de la dimensión táctil de estos objetos la estufa alemana original es de cerámica como dice su nombre y que tiene una dimensión táctil es un objeto que se toca se soba y en sus múltiples versiones ahora estamos diciendo una casa que prácticamente vive alrededor de este objeto se transforma también en asientos porque es deformable como uno le dé salida al laberinto de ladrillos es una intención que se puede diseñar entonces un objeto que uno se puede sentar se puede conversar alrededor de él como el calor se transforma en un punto focal este proyecto se llama cabina Shangri-La Shangri-La es un lugar que está cerca de las termas de Chillán en las trancas es un proyecto que hicimos asociado a Magdalena Beso tiene otro sigue bastante de las líneas que estamos hablando antes quizás y de una manera súper evidente en su relación con el suelo creo que en este proyecto casi no voy a conversar un poco de los interiores sigue la lógica de la madera quemada que habíamos estado trabajando en la cabina tiene lógica de habitabilidad es un proyecto que tenía un uso inicial que eran cabañas de un lodge donde iban a haber 25 estas cabañas repartidas en el bosque se terminó haciendo una para la casa de los dueños tuvo una mutación no menor pero dueños que viven un poco en esta lógica vertical eligieron en un lugar de un bosque súper profundo en donde nosotros quisimos lo más posible rescatar la llegada a la luz una cabaña que se desarrolla en la verticalidad y un poco si siguen la lógica de los medios pisos que se ve como en los cambios de losa en las ventanas esta es una lógica de medios pisos hasta llegar lo más arriba posible pero sin lugar a dudas el punto crítico de este proyecto es la relación con el terreno terreno que encontramos sumamente de alto valor un terreno que está en la lucha por salir de su estado medio petrio porque todas estas zonas cercanas a volcanes tienen un suelo con este polvito negro el trumago que se llama y que levantarse ahí nos parecía necesario para permitir que el bosque siguiera invadiendo hay unos troncos caídos etcétera quizás en ese sentido la visión del arquitecto es un buen contrapunto con la del dueño que no tenía mayor problema con habitar el bosque pero a nosotros nos parecía crítico esa que se yo esa soledad esa oscuridad a ratos que puede ser incluso como abrumante en donde elevarse ponía el refugio el habitar en una condición muy distinta y lo elevaba lo más posible hasta cerca de tres metros y casualmente porque no era la idea el piso abajo pasa a ser un poquito como en el lugar del auto pero no es la idea principal la idea es como habitar el bosque desde una perspectiva donde uno siente que tiene como las variables más controladas las variables que son de todo tipo esto es seguridad clima no sé un animal alrededor o hasta psicológico esta cabaña tiene todas las temporadas el tema de la nieve puede llegar incluso a casi borrar el socalo que teníamos y jugamos como con una como con una lógica bastante libre geométrica yo creo que es como uno de los puntos que se podrían rescatar de este proyecto el juego de los ángulos de las patas de apoyo verso la cubierta de caída de agua etcétera le dan una soltura a un proyecto que de otra manera podría ser una volumetría quizás algo pesada en la medida que hubiera quedado posicionada un volumen pesado a cierta altura quizás no era no era del todo un proyecto logrado mientras que creemos que esta libertad a ratos como esta pata pareciera nos han dicho que estaba como caminando puede resultar en algo bueno momentos críticos de la obra yo creo que fue cuando apareció este objeto pseudo escultórico también aquí otro proyecto que si bien no es habitable esto es un aviario me interesa mostrarlo porque siento que podría ser habitable podría haber sido habitable y es interesante porque si un poco dentro de la lógica que les estoy mostrando quizás mostramos parte de la libertad con la cual vamos viendo los encargos que no sé si a propósito pero pareciera como que vamos probando distintos materiales yo diría que aquí nos metimos hace algunos años veníamos peleando la llegada de las distintas empresas de corte digital de prefabricación en madera que hasta hace no mucho uno lo veía como en Youtube en Japón como con cierta envidia lo que se podía hacer hoy en día de a poco nos vamos acercando a eso y este fue como un momento bien notable para ponerlo a prueba este es un aviario el usuario son pájaros en una construcción que se eleva más o menos tres pisos para poder meter una rayana adentro en el cual estuvimos jugando y quizás experimentando como una algo que hoy en día parece bastante obvio pero que son los arrochamientos yo creo que si volvemos atrás quizás yo les contaría que el diseño básico de este proyecto era tener unas verticales y unas diagonales arrochando y de repente cuando empezamos a trabajar con estas oficinas de corte mecanizado aparecía como la imposibilidad de ciertas cosas lo que el papel aguantaba bastante bien que era que tres elementos o cuatro elementos llegaran a un mismo punto por ejemplo esa diagonal esa diagonal esa vertical y esa horizontal en la práctica destruía el pago no es que no se pudiera hacer porque se puede hacer con alguna herramienta de corte digital y ahí empezamos a mirar una serie referente la verdad que este puntual tiene que ver con seguramente ya lo conocen pero tener el libro cierto de los Becher cierto este levantamiento fotográfico de no sé cuántos proyectos industriales en distintos materiales pero hay unos que son en madera de miles y aparecía este nudo que este proyecto lo llamamos como el proyecto del nudo de fasado o sea generar ese punto crítico de arrastramiento en un punto que no sea lo obvio que es el punto donde se encuentran cuatro elementos justamente por la imposibilidad de llegar a esos cortes y eso como va a contar un poco la riqueza del espesor de fachada que es lo que al final uno puede valorar en esto y por otro lado claro abrirse a este mundo es que un proyecto junto con acá al lado hay una especie de cebrera que también fueron construidas con el mismo sistema ambos proyectos fueron construidos en dos semanas por un equipo de gente no capaz que no venía del mundo de la construcción gente de campo solamente liderada por un personaje que había participado del diseño ingenieril de esto y que fue diciendo este palo con este palo y de una manera increíble en diez días se montó un par de estructuras que no son habitables desde el punto de vista nuestro pero pero no están un paso de serlo yo creo que con otros revestimientos y con otras cosas esto podría ser así que este fue como de alguna manera un pequeño campo de exploración este proyecto no es sureño esto es parellón pero si tiene tiene estos puntos estos mismos puntos de partida punto de partida quizás donde parto yo tiene que ver con los refugios tiene que ver con la duración ya es un proyecto que tiene como una impronta que está bastante mostrada en estos dos pisos en este piso de piedra que nivela y este piso que sostiene el objeto superior de una manera quizás más contemporánea no se podía hacer todo con la piedra antigua o no alcanzaba a la plata no sé aparece este muro de hormigón martillado para generar un poco de textura y luego el objeto superior dentro de una lógica sumamente eficiente el encargo era una casa A tipología sumamente desarrollada en la zona y quisimos ver qué es lo que podíamos aportar nosotros en ese momento este proyecto que ya es del 2014 y generamos la idea de este objeto posado sobre otro ahí están todos los esfuerzos puestos en esa losa semi-inclinada que es la que recibe esa inclinación también se traspasa al interior dándole habitabilidad se ve ahí en ese corte tanto adelante para atrás dándole una habitabilidad especial al borde que es uno de los problemas de las casas A las casas A tienen una claro en el centro de la planta una espacialidad única 5, 6 o 4 metros sin embargo en la medida que se van acercando los bordes pasan a ser espacios complejos en el mejor de los casos en algunos casos simplemente casi que inhabitables y aquí el resto es como llevar esto a un bonito esqueleto pensores un estudio como más bien sensible de lo que es una estructura de este tipo sigo agrandando la escala este es un refugio que está en la misma zona del refugio Changri Lá la Estranca es un refugio que ya tiene 140 metros cuadrados también metido en un bosque que tiene nieve en invierno también finalizado en este con esta técnica de madera quemada que parte de la estufa de nuevo si lo ven ahí en la planta ubicada en un lugar estratégico está una de estas estufas masivas esta es una estufa más grande uno puede dimensionar las estufas de acuerdo al volumen que quiera necesite calentar pero siempre tiene que estar puesto en un lugar estratégico sin lugar a dudas esta es una estufa en la que uno puede llegar y ponerse en cualquier parte por muchas razones desde lo constructivo por su peso es sumamente pesado tiene que estar anclado al suelo como fundaciones tiene que estar en una lógica de muro suelto donde se puede ocupar ojalá 360 grados su perímetro irradiante y después otras lógicas que se van repitiendo que seguramente los que se han estado metidos en esto se han enfrentado lo que son espacios de control lo que nosotros llamamos la chifronera es un espacio intermedio o si uno lo mira desde el punto de vista urbano nace de lo que es como el hall de llegar a una casa pero transformado ya en un lugar que tiene nombre y apellido porque tiene un uso súper claro en los refugios es evidente en la arquitectura del sur también por muchas cosas desde el equipamiento con el cual se llega que no es ideal que se traspase adentro se llega con ropa gruesa pesada mojada lo que sea es bueno dejarla en una etapa intermedia desde el punto de vista térmico controlar las pérdidas de temperatura cuando se está en esta escala en estas estufas que les estaba mencionando no es llegar y abrir la puerta de entrada y perder mil kilocalorías de un solo portazo entonces estos lugares que son exclusas básicamente de puertas controladas se hacen sumamente necesarias el resto de la estructura para verla desde algún punto de vista claro es un proyecto que juega con una opacidad de refugio yo creo que es una de las cosas que siempre tenemos presente por contrario esto es como un poco peleándole la arquitectura de vidrio siempre parece ser como la más como la primera tenemos muchos proyectos en que si el lugar es de interés tenemos como al cliente diciéndonos bueno aquí quiero una caja de vidrio quiero verlo todo y es algo que peleamos bastante creo que yo tengo ciertas convicciones respecto a que no hay nada más interesante que una vista bien ganada bien ganada significa que se obtienen ciertos momentos y en ciertos momentos no entonces es una cierta como tosudez y es curioso lo que sucede porque de alguna manera funciona así la mente humana si uno tiene un paisaje increíble no sé un volcán una montaña lo que sea omnipresente de alguna manera como que se pierde mientras que si se hace si se pierde y se vuelve a aparecer siempre aparece como este ah este como regalo ahí estaba la vista pareciera tener más importancia que si hubiera estado omnipresente yo creo que lo podemos ver es algo que se experimenta a diario en distintas situaciones y ese es uno de los temas de esta casa pelearla una arquitectura como de cierta opacidad por muchas razones por la temporalidad de uso una casa que se activa de vez en cuando es bastante sensato tenerla bajo ciertos controles temas térmicos temas de cobijo dentro de las dimensiones iniciales hay un montón de cómo esas dimensiones participan de este proyecto pero también está la vista por supuesto también están las ganancias solares el sol el calor la luz y este proyecto un poco pelea con esas dos cosas y por eso está ese nivel de corte para el cual se eleva con esos pilares expresivos porque tienen que sostener y arrastrar la estructura superior es una planta en B corta y el uso de los espacios si bien son más holgados que en otros 140 metros cuadrados pero depende del usuario o de los usuarios cómo se logra entonces el comedor y el link en estas dos puntas de la B corta cada una como apropiándose de su ergonometría están diseñados para un comedor con bancos y este es el último que les quiero mostrar para dejarlo tenemos tenemos varios proyectos en curso pero creo que con este es uno que acabamos de usar se finalizó hace algunos años pero no habíamos podido registrar por la pandemia es un proyecto que tiene ya es una casa de 200 metros porque eso un poco los quería llevar a través de un escalamiento de superficie que tiene como como punto como punto principal generar una buena viabilidad a través del cuestionamiento de la luz natural sobre todo que mucha gente que está llegando a Santiago al sur y uno de los primeros impactos tiene que ver con la falta de luz que se genera durante bastantes meses y en esta casa en particular ya que esta foto lo muestra esto es prácticamente la mayor luz que puede lograr esta casa producto de estar en una quebrada con un bosque nativo de radales hacia el norte y ahí aparece una línea que hemos estado trabajando en varios proyectos pero este es el primero que tenemos acá que va a mostrar que es bueno es el tema de la lucana uno de los temas del set básico de herramientas del arquitecto trabajado desde esta lógica de la madera mecanizada también trabajamos con la madera mecanizada lo que nos permitió diseñar de una manera como más expresiva el centro de la casa o sea la mayor cantidad de luz que iba a caer sobre el centro lo que te da el centro de la casa es la cocina el comedor y el giving una casa de plantas invertidas entra por arriba espacios públicos arriba espacios privados abajo sumamente ordenada como la ven acá en esta grilla pero nos pareció interesante no solamente permitir la luz desde su punto cenital sino que también como de alguna manera hacerla visible o así lo entendemos yo creo que la pregunta que nos hemos dado vuelta ahora desde que ya la hora está terminada es si es que estos pilares estas vigas estas cepchas no sé lo que son que parecieran como hacer más visible el tema digamos es la impresión que tengo yo como que pareciera que la luz bajara casi como visibilizar los rayos hacen del espacio más partícipe de la luz la hipótesis sería de que si no o sea básicamente que si hubiéramos inventado otro sistema de estructuración que no era fácil si yo abro este techo de dos aguas tengo que tener maneras de mantenerlo arrastrado pero pensamos que se hubiera podido hacer si el aporte de la luz sería equivalente si yo pienso desde un punto de vista científico si uno mira los lumes seguramente sí pero desde el punto de vista del impacto me parece que es súper relevante para esta casa en cómo la estructura pareciera ser la que está como haciendo visible el juego bueno apoyada sobre dos núcleos de hormigón que son los separadores de la planta superior y con eso termino muchas gracias gracias Nico me quedé con una duda ¿qué libro citaste cuando en la casa de madera dijiste esa que era el que tenías que investigar son apellidos Becher es una pareja de fotógrafos alemanes Peter y Gila Becher que hacen un registro del patrimonio industrio agrícola parten por Europa pero creo que terminan por Estados Unidos con el ojo de un fotógrafo tiene unos libros preciosos de hormigón de madera con todas estas cosas que son como ajenas a la arquitectura pero que parecieran tener una línea de diseño superior yo creo que nadie se ha dejado sorprendente las copas de agua y toda esta cosa como arquitectura utilitaria industrial en donde seguramente todas las razones para toda esa rareza se explican desde un lado ingenieril yo no puedo otorgarle ni un grado de artista no puedo pensar que había una decisión que no sea ingenieril en todos esos proyectos porque son cementeras imagínate granos elevadores de granos no puede haber diseño en eso sin embargo nos dan clase y lo que hacen ellos es hacer un tratamiento de miles de estos proyectos en donde a mí me parece que es un patrimonio no sé es una cosa que uno consulta cuando quieres ver nudos o cuando quieres ver conometría etcétera súper súper bonito Peter y Gila Becher 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 ya ahora te pedimos que dejes de compartir pantalla y vamos a dar paso a los estudiantes para ver quién quiere hacer la primera pregunta yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta con respecto a los accesos de los proyectos me llamó mucho la atención que muchos son como o en altura o con pasarela o con escalera alta el tema del acceso a los proyectos es como un tema a resolver al final o es más al inicio de la como del diseño cómo se enfrentan ustedes al tema de la accesibilidad yo lo pondría como una consecuencia en qué sentido que mira una de las cosas difíciles que no se encuentra a veces como en el ambiente que estoy yo que acá es como un ambiente bien rural cierto es ver cuando los proyectos no tienen como una cierta deferencia con el que yo creo que es el patrimonio principal que tenemos acá que es la topografía o sea ni siquiera la parte vegetal la topografía las lomas por decirlo así ya o sea es el imaginario que creo que mucha gente maneja sobre el sur y sobre otras partes también y es súper difícil ver cómo es la aproximación tradicional o no sé algún tipo de aproximación pero que se ve bastante es aquella que no consigue la arquitectura si no es plana o sea sobre un plano y para eso no hay nada más fácil que llamar a una a una a una niveladora y y te puedo contar de que hay unos casos que son terribles o sea se hacen cortes contraterrenos de nueve metros o donde que por un lado me parece súper peligroso o sea unos cerros que quedan abiertos como unas heridas abiertas y por otro lado con un impacto paisajístico irrecuperable terrible y eso pasa muchísimo yo creo que nuestro punto parte por una cierta sensibilidad con la topografía o sea si bien a veces nos levantamos levantamos mucho poco más que nada tiene que ver que ojalá hacer sentir nuestro proyecto en una situación cómoda con la topografía y eso yo creo que como consecuencia tiene que muchas veces hay que trasladar al usuario ¿cierto? a través de de alturas y eso puede ser una escalera puede ser una rampa puede ser algo que necesita que uno tenga que hacer el desplazamiento para que la construcción quede bien posicionada porque por otra parte la única otra que se me ocurre y es lo que yo veo y que lo comento lo comento con bastante preocupación es el proyecto que aplanan saca un pedazo de cerro y construye en plano como si hubiera estado siempre en plano con una lógica como más absurda ¿cierto? y claro seguramente ahí no hay mucho cuestionamiento sobre los accesos yo lo lo tiendo a ver así porque sobre todo ahora lo tengo más presente de tener como una consideración a lo que yo te llamaría como este patrimonio topográfico que no no se habla no sé se habla de plantas se habla de nativos se habla de recuperación de materiales pero no no he escuchado hablar de un patrimonio topográfico buenísimo gracias sorprendente la respuesta me encantó Cristóbal Fernández hola 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 Nicolás como grupo acá el grupo 11 tenemos una pregunta como en respecto a una lo que ya habías como comentado en relación a la utilización de hormigón como en los suelos ya sea como a modo de zócalo a modo de losa en las distintas horas como bueno estaba la changelada estaba el refugio la dacha la casa como revi pero tiene alguna relación con la forma en que puede adoptar la obra o simplemente responde a temas estructurales o sea dentro de lo lo que tú como lo estudios en relación a al tema del de esta arquitectura como pasiva también está incluido eso o porque no no podría haber sido por ejemplo en algunos casos netamente una una estructura de madera quizá completamente de madera si tenemos algunos proyectos que parten del proyecto más experimental que te comenté ahí que es esa cabaña de reciclaje esa cabaña en ese mismo espíritu prescinde del hormigón la verdad es que tengo que solamente tiene un dado de 80 por 80 para recibir la estufa nada más pero el resto yo creo que el hormigón no sé si han escuchado yo sé que el memo Acuña le dio una charla antes pero cuál es su postura respecto a la madera yo lo estaba escuchando y la verdad es que empieza a ser bastante aceptivo como material del futuro como un material bastante vivo y ahí uno se pone a contrapunto con el hormigón o te pones como en un extremo donde lo empiezas a negar absolutamente que me parecería un poquito absurdo en este momento creo que no estamos en esa etapa por muchas razones y el hormigón tiene un beneficio que yo creo que todavía es insalvable de alguna manera que justamente proveer esta bandeja de fundación de una manera eficiente y hasta económica o sea tampoco lo vincula a un puesto demasiado grande lo que hicimos en Changrilá o lo que hicimos en Comorevi que parece que la viste por ahí justamente es proveer una bandeja de fundación en un punto donde donde los beneficios respecto a la topografía por ejemplo son incomparables y respecto a la solidez de la vivienda que viene encima yo creo que el hormigón tiene una serie de características que incluso en esta lógica del mundo de la construcción de madera va a ser muy difícil de erradicar y que me parece que bien que bien dominado en una justa medida tiene tiene un potencial que a mí me interesa me interesa como podría plantearlo yo creo que tu pregunta va como si este es un tema como de basamento y basamento y proyectos no sé se podría ver más o menos así pero yo creo que la búsqueda de fondo quizás se conecta a la pregunta anterior que es proveer un ambiente posible desde el punto de vista del impacto topográfico a la obra y así como también se llena esta misma línea hay en algunas obras que trabajan este hormigón como hormigón pulido tiene alguna relación como el contraste que se genera a través de estos muros como cubiertos por madera de distintos tonos o claro o juega también con lo mismo el hormigón pulido lo tenemos si es un material que utilizamos bastante en pisos me imagino que no lo tenemos en muro ocupamos más bien los formatos tradicionales del tablado o panel y en piso aparte bueno hoy en día tiene como distintas acepciones desde la limpieza a otro y la simpleza resolutiva porque la verdad es que te enfrentas a eso al porcelanato y al final el porcelanato que buscáis es el que parece hormigón pulido entonces pero yo lo miraría al menos como yo lo veo para no dar vuelta a la pregunta demasiado larga yo lo veo desde el punto de vista técnico a mí es la base de la construcción híbrida es esa reserva de energía la mayoría de nuestros proyectos que tenemos en micón pulido en suelo son losas radiantes y hacen que si recuerdas ese gráfico temperatura interior temperatura exterior y el delta que es una gran batería o un gran radiador de suelo como quieras ver entonces tiene múltiples usos y eso te otorga todas las otras calidades que tú quieras la calidad ambiental atmosférica térmica creo que tiene una contaminación muy positiva al resto perfecto gracias por la respuesta de nuevo ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta? Alejandro 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 dale con la mano en la cámara aquí no los veo ¿quién quiere hacer la pregunta? Nico ¿cómo estás? Nico ¿se escucha? sí ¿cómo estás Nico? oye muy buena la charla estuvo buenísimo nada más que pregunta con un comentario de creo que quizás la charla está súper enfocada como en en lo que uno ve como de estructura relación con el terreno he tenido la suerte de estar en muchos de los proyectos que mostró Nico de haber no sé dormido pasado la noche en alguno de ellos y es bien bonito cómo aparece algo que quizás no lo mostró Nico lo mencionó pero no lo mostró mucho que es la esta idea como de la ergonometría que es algo que siempre me ha llamado la atención de los proyectos en los que he estado dentro que es verdad lo que pasa o sea uno podría hacer una charla yo creo como en relación a eso a la escala como súper de lo pequeño del detalle y es una dimensión de estas cabañas que yo siempre no sé encontrado y es bien increíble como muy bonito nada Nico felicitarte me encantó las tarlas súper buenas aparecieron cosas que no había pensado cuando estaba ahí pero creo que de verdad o sea son súper como objetos en el paisaje son súper bonitos pero esa otra dimensión que quizás no aparece con tanta fuerza es increíble y también pensar no sé uno siempre dice sí son objetos puestos en un paisaje increíble como que pero tú sabes que es fácil meter la pata también en esos contextos tan bonitos como decía Nico que interesa preservar así que creo también tener un montón de valor en eso del trabajo muchas gracias quizás ahí se abre una nueva arista de conversación que también daría para mucho y que yo no sé si va a salir dentro de las preguntas de acá pero a veces sale que es como una cierta ambición de que el proyecto debe responder al paisaje de alguna manera que uno nunca sabe cómo pero pareciera que ser como por osmosis o sea o es una visión un poquito antigua que a uno le preguntan oye ¿el proyecto se inspiró en el volcán o se inspiró en el árbol o se inspiró en la montaña yo creo que esa pregunta parecía harto antes yo nunca sabía responderla yo creo que es súper difícil inspirarse en un volcán y sería sería un poquito no sé improductivo también pero yo creo que tiene que ver con el convencimiento del proyecto en el lugar y yo creo que podemos ver proyectos que son súper ajenos desde su punto de vista o sea va a salir la pregunta si uno lo pusiera como en una en un nivel de conversación un poquito más amplio y menos menos experto que este cierto saldría oye pero que no se relaciona con no sé qué porque no se parece al lado incluso que me parece que no va el caso o sea yo creo que lo importante tiene que ver con la potencia del proyecto que se plantea en sí donde el contraste es una respuesta totalmente válida ¿cierto? seguramente un proyecto que formalmente contrasta con algún tipo de geometría o topografía sin embargo creo que la mayor precaución debería estar en cómo se posiciona creo que ahí hay mucho no tanto si se parece a algo si es orgánico si da las curvas de no sé qué o si hace un espejo no tengo idea ahí creo que hay una conversación que se mezcla pero que yo la siento muy presente muchas veces tengo que responderla ante clientes cómo se vincula o cómo se parece yo creo que me parece un poquito raro sí es como esto que hablabas de la madera y el memo que cómo no convertir las cosas como en una especie de religiones que no es necesario o sea yo creo que esta dimensión de lo que tú hablas de esta arquitectura y construcción híbrida me parece demasiado sensata o sea no hay por qué amarrarse a nada ni a la arquitectura vernácula ni al paisaje ni a hay que responder en base a los principios que uno tiene aquí tenemos otra oye gracias Lalo por la pregunta aquí hay otra pregunta en tu obra podemos ver que existe un interés por el orden y la estandarización en los proyectos donde el trabajar con la prefabricación como herramienta puede lograr optimizar tiempo y recursos dicho esto en tu opinión ¿cómo podemos evitar que la arquitectura basada en el orden y la estandarización como puntos principales caiga en la repetición y la monotonía? Bueno es una pregunta no es fácil yo creo que teniendo ya esa pregunta en el comienzo sobre la mesa por decirlo así seguramente se va a lograr yo no sabría decirte cómo pero entiendo a lo que va yo creo que todos nos hemos visto enfrentados cuando aparece una serialización un módulo ese módulo puede ser dado por el material un panel zip o alguna modulación que incluso de alguna madera o algo y que de repente uno queda atrapado en la grilla yo creo que ahí hay un terror yo creo que todos hemos llegado a estar adentro de la grilla y sufrir el olvido no sé el anonimato máximo que logra un proyecto que queda atrapado en un módulo y que como que le hubieran sacado el alma yo creo que hay que combatir eso o sea yo creo que la prefabricación es un tremendo aporte sobre todo cuando hace sentido o sea en lugares difíciles de llegar donde de otra manera el material sería mucho más complejo o mano de obra y la manera en que la prefabricación ha ido avanzando como con estos sistemas de manera mecanizada creo que van en el camino correcto pero yo creo que dentro de nuestra misión como arquitectos no podemos como caer en eso porque creo que caeríamos caeríamos dentro de un tema de construcción que seríamos constructores seríamos buenos ejecutores de grillas y creo que lo que sucede entre la grilla las variaciones de la grilla desde el punto de vista compositivo o sea yo creo que uno va a ver lo que ve en Berlín los edificios que son unas grillas pero levemente jugadas leves vibraciones producen algo que es inexplicable que no se puede verbalizar siempre que es como la liviandad de una fachada que se yo varios proyectos se me vienen a la cabeza donde esa rigidez es combatida de una manera intencionada o es de alguna manera no sé engañada o lo que pueda suceder adentro yo creo que hay que estar despierto no hay que la arquitectura que de alguna manera se ha validado yo encuentro un poquito peligrosa en los últimos años excepto que la arquitectura de una simetría excesiva de un orden excesivo yo creo que es un buen llamado a atención un buen llamado a atención a unos años de cierta locura no sé posmovernista etcétera y que no habiendo recursos no hay por qué caer en el derroche ¿cierto? no habiendo una razón fuerte para decir un poco así que me parece que está dentro del ADN de la arquitectura el módulo la serie etcétera pero obviamente no nos podemos quedar ahí yo no sabría como te podría mencionar algunas cosas quizás la vivienda changrila la cabina se cabaña claro probablemente la soltura de las patas de hormigón cierto el juego de ángulos contrapuesto entre la pata que avanza verso el techo cosas formales que no tienen más impacto que simplemente alivinar el volumen hacer el acceso de una manera más fluida y seguramente en algunos otros proyectos estará mejor logrado que en otros pero yo creo que a la pregunta inicial yo la cuento súper importante creo que es un deber de esta generación hacerse cargo de eso como ninguna otra o como no sé de hace 100 años que no tenía como esa carga de jugar con los elementos modulares etcétera pero teniendo súper claro que la arquitectura tiene más movimiento que eso en mi punto de vista la jerarquía las proporciones son vitales para no caer en una arquitectura de un anonimato peligroso o menos el desproyecto de armas no sé cómo y yo tengo otra pregunta con respecto a algo que dijiste al principio que como que buscabas lo mínimo y buscabas en eso como una escasez de recursos uno cómo te los bates como con los clientes cuando quieren lo máximo en metros en eso que de repente también a veces es un desafío y cuando llegas a estos mínimos de metros cuadrados ¿quién pone esa exigencia? ¿te la ponen los clientes o la pones tú? porque hay espacios que es como no sé la cama justa dentro del espacio ¿quién pone ese desafío? bueno yo creo que un tremendo tema a todos los que estamos en el mundo profesional yo lo he ido tratando de madurar con cierta anticipación y no sé si Lalo no sé usted mismo estará en un proceso similar al mío es que tiene que ver como con preparar expectativas de los clientes en una etapa previa me he topado con bastantes proyectos que avanzamos y que como yo creo que tiene que ver con los renders o con las imágenes 3D que pareciera que anticipa el resultado en una etapa previa en donde un anteproyecto a un anteproyecto se le exige cosas que no se le deberían exigir antes yo no sé como que a veces me da un poco de nostalgia de los anteproyectos de los años no sé 90 o antes no sé donde había como todavía una confianza enorme en el arquitecto en donde lo que se mostraba era como mira pues allá vamos y hoy en día el avance del 3D como que como que ha ido asfixiando esa capacidad entonces yo he abierto un poco el tema conversacionante naturalmente varios proyectos nuestros que tienen esta cosa mira Lalo hablaba ahí de la ergonométrica yo en algún momento me crucé con una palabra que no sé si en español tiene una traducción pero es nook en inglés es como nicho o hueco cierto que es una arquitectura que exige que hay que pinchar todas las burbujas de excesos para yo realmente me preguntaba cómo es el más común es el del comedor cierto el nook del comedor es una o dos sillas fraileras entonces la medida del sentarse de comer de los brazos de los codos está súper bien estudiada pero yo me preguntaba bueno y qué pasa si lo llevas a otro lugar cómo es el nook dormitorio y ese momento uno se lo imagina la cama que tiene un pasillo y una cama y un velador y nada más y si lo llevas a otro más cómo sería el nook living y empiezas a meterte en otra lógica pero el cómo dimensionar o cómo llegar a esas medidas yo creo que tiene que ver con un trabajo entender bien o sea por un lado o tener una una confianza absoluta digamos que ese es un camino cierto que hay un respeto y una confianza absoluta en el arquitecto que va a saber manejar esas medidas y la segunda es anticipar estos temas y es la manera que yo lo estoy haciendo con la mayoría de mis proyectos en donde cuando hablamos de una pieza tres por cuatro o tres por tres o de cinco por seis cierto uno puede contar ciertas historias que le suceden a esos lugares o sea es el dormitorio que aparte tiene un estar o no lo tiene o apenas se camina alrededor de la cama o ya se le despló se le quitó a la cama esa posibilidad y la cama es un lugar para echarse yo te diría a la pregunta en concreto que es algo que yo determino finalmente pero no sin pasar por un por un por un ablandamiento porque porque si siento que está muy hoy en día es muy peligroso llegar a un anteproyecto que pareciera que ya está listo cierto y encontrarte con una reacción adversa sobre ciertas cosas que tú las tenías súper claras pero que la otra persona no y que en el momento que se le hicieron visibles puede ser un conflicto entonces si estoy en una etapa como de un soft landing cierto como ablandar la conversación en una etapa brevia para que esas esas sorpresas no ocurran siendo al final el arquitecto quien domina el metraje y la distribución la pregunta que es un poquito absurda que a mí me llega a casi a todos no llega pero quiero una casa de 180 metros con 5 dormitorios salita leen comer cocina y perfecto veamos empezamos a vallar y bueno son 260 no son 180 o lo que sea entonces no basta compartir con un metraje no basta creo que hay que conversarlo ablandarlo es muy bonito ver referentes sobre todo referentes clásicos eso gracias quien tiene alguna otra pregunta hola yo tengo una pregunta muy corta que respecto a la estufa Nico Gonzalo oye Nico esta estufa la hacen en obra ¿no? así es es muy complicado ¿cómo es el proceso? ¿no tenís fotos por ahí? sí te las puedo mostrar Gonzalo Gonzalo hizo la práctica tremendo estudiante sí es extremadamente sencillo no te puedo mostrar fotos pero esto es tecnología básica se trata de poner ladrillos parados uno arriba del otro haciendo canales para la extracción del fuego del humo del flujo calórico ¿cierto? supuesto que con una ingeniería aquí hay un proyecto de ingeniería que tiene que ver que el flujo se ve y que tenga y estas estufas tienen un tiraje que no tiene ni una que yo conozco de las tradicionales justamente porque tienen un excelente tiraje y si recordáis Gonzalo hemos hablado algunas veces el laberinto que uno le plantea a estas estufas es absurdo me costó mucho creerlo en la primera que hicimos que el fuego o sea el flujo calórico es capaz de llegar a la parte más alta de la estufa y luego bajar hasta el suelo antes de volver y avanzar en un laberinto en horizontal yo no yo no no lo quise creer incluso tomé precauciones desde el punto de vista de la calefacción dejé reforzado algunos enchufes en caso de que tuviera que poner radiadores eléctricos por si nada de esto funcionaba y el tiraje es sorprendente y un buen diseño de tiraje es capaz de generar un fuego muy potente que es lo que tiene que hacer esta estufa esta estufa no está hecha para durar así como poniéndole el fueguito bajo y poner un tronco húmedo justamente lo contrario y si es un sistema súper sencillo esto se diseña por capas uno tiene más o menos una estufa de estas tiene entre 18 y 20 capas y cada capa es un plano ¿cierto? dos ladrillos cada dos acá y después viene el siguiente el siguiente el siguiente y lo que se te llama es un laberinto ascendente o descendente o donde el humo lo que hace es descargar o sea todo esto es como extender el recorrido del humo para que haya más instancias de interacción con la masa térmica de modo de extraerlo lo más posible porque incluso al final de todo esto bueno el humo sale para arriba por una chimenea igual y se vuelve a calentar la chimenea con una componente mucho más baja de hollín mucho menos contaminante porque casi todo está extraído durante el proceso y con el fondo lo que hace es retardar como que si va y el calor ¿no? eso es como si lo quisieras llevar a una lógica lineal que no funcionaría pero es hacer una estufa y después llevar el humo por 50 metros adentro de un tubo de ladrillo y después soltarlo para afuera en esos 50 metros ¿cierto? hay un contacto que hace que esto se convierta en una batería de calor y después estos son muchas capas de ladrillo son varias justamente para ir cargando la batería porque el delta térmico es decir que esto dura 24 horas no es el espesor de ladrillo porque se calentaría por un lado y se quedaría por el otro esto es que tú cargas la batería y esa batería que son varias capas de ladrillo termina botando su energía en 24 horas encuentro fascinante lo es me comentaba Matías que quería una de esas vos queremos tenés que hacer un negocio paralelo Nico si lo tengo hago harta acá o sea no lo hago porque yo no construyo pero es alucinante si uno oye para los que le gusta la leña el fuego o al menos tiene una relación con la naturaleza y se van a reír pero el aspecto táctil de esta cuestión es enorme o sea son objetos táctiles uno los pasa tocando sentándose una especie como de romance con esta estufa que son el alma de la casa súper súper efectivo oye una pregunta es que ayer investigando también un poco vi que hubo un premio con el refugio la dacha de sustentabilidad y en el artículo mencionaban también un tema de la sustentabilidad como térmica con el tema de la calefacción pero que no sé si funcionaba igual que esta que esta como estufa de ladrillos pero igual era como calentar el material más que el aire es el material sí la dacha tiene una de estas tiene la primera justamente la que te estaba contando la que recorrido hace estas cosas medio absurdas y de la cual yo tomé las precauciones de duplicar el sistema eléctrico por susto que la primera no me funcionara es la calidad de aire más sana o sea bueno no hablemos de las de combustión de parafina ya sabemos que eso es meterle veneno es envenenar los interiores y quemar oxígeno que es el otro peligro tú te podías ahogar simplemente por quemar el oxígeno las de fuego directo tienen este peligro que estáis siempre como expuestos a una temperatura muy alta y una muy baja el baile alrededor de la chimenea voy para adelante voy para atrás me doy vuelta eso esto es una temperatura constante y permanente que emana del ladrillo sin quemar sin combustión sin ningún peligro no hay electricidad mira para qué contarte en el sur lo que es es terrible la cantidad de incendios que hay pero se queman casas y se quema gente porque la combustión tradicional junta mucho hollín cierto en el tubo de salida alguna de esas hollín termina encendiéndose y lo que tiene es una brasa encendida en el entretecho de una casa o sea es cosa que venga un vientecito y eso termina esto no sucede también tiene el fuego lo haces en un momento por decirte a las 8 de la mañana el fuego dura un par de horas dos horas y después tienes calor y tienes una noche liberada de estos terrores cierto porque no hay una combustión en curso la dacha tiene esta y claro el premio tiene que ver porque el concepto de diseño es alrededor de esta estufa es un diseño híbrido en el sentido que es un muro de alta islación térmica partiendo un panel de 22 centímetros más las cámaras de fachadas ventiladas o sea también un muro como de 35 bueno y te puedo decir ahí hay noches de menos 15 grados en donde el interior de la cabaña tiene 21 con un fuego que se hizo en la mañana del día anterior está buenísimo se pasó que bueno que aceptes alumnos en práctica de la UDP ahora las prácticas son de 6 meses así que mucho mejor muchas gracias Nico por habernos venido a visitar y por mostrarnos tu experiencia en el sur y tu experiencia en general ha sido muy muy buena la charla muchas gracias muy 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 buena una clase increíble feliz y todos tenemos tu sí cuando ahí hablamos todos queremos un caje perfecto es el futuro y el pasado ya pues muchas gracias gracias a todos los que vinieron a nuestro tenemos unos alumnos ya como honoris causa como Gonzalo Urrutia que ha venido a varias de nuestras charlas Héctor Mora lo vi por ahí también que vienen aunque no son parte del curso y otros arquitectos invitados como Nicole Labé Pilar Caulier el Lalo Bills así que muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo miércoles chao chao chao